Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, autoridades y sociedad civil que nos acompaña. Aprovecho para extender un saludo a empresarios por Quintana Roo y a su presidente Sergio León que se encuentran en este recinto. Y bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy Quintana Roo da un paso firme y contundente hacia un futuro más justo y solidario. En sintonía con el compromiso inquebrantable de nuestra gobernadora, quien ha priorizado como nunca antes la lucha contra la violencia de género y en favor de las infancias, presentamos esta iniciativa que busca garantizar la protección integral de los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio. En México, una mujer es asesinada cada dos horas y en el último año más de mil quince niñas y niños quedaron en situación de orfandad a causa de este flagelo que nos acude a diario como sociedad. Cada una de estas cifras representa una vida fracturada, una infancia marcada por el dolor y la injusticia. En Quintana Roo sabemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esta iniciativa no solo toca un tema de justicia, sino también de humanidad. Esta propuesta busca no solo darles un lugar en la legislación, sino asegurarles un futuro digno en medio del dolor y de una pérdida que enfrentan. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en dos mil veintitrés se registraron más de ochocientos feminicidios en nuestro país. Y en muchos de estos casos, las víctimas eran madres de menores de edad. En Quintana Roo, aunque hemos trabajado arduamente para combatir la violencia de género, lamentablemente esta sigue dejando en orfandad y desamparo en nuestras comunidades. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Cada niña, cada niño que queda sin su madre, representa una vida marcada por el trauma, la inseguridad y la vulnerabilidad. Con base en el número de mujeres asesinadas entre diciembre del dos mil veinte y diciembre del dos mil veintitrés, y el promedio que suelen tener, el Instituto Nacional de Mujeres calculó que los niños y niñas en estado de orfandad oscilan entre los tres mil ochocientos y los cuatro mil quinientos menores. Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo transformador liderado por nuestra primer mujer gobernadora en Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha demostrado con acciones contundentes su compromiso con las infancias de Quintana Roo. Su gobierno ha priorizado programas y políticas públicas que colocan a nuestras niñas y niños en el centro de las decisiones. Esta administración estatal ha sentado las bases para que las infancias sean protegidas, respetadas y escuchadas. En ese contexto es que hoy les propongo dar un paso firme hacia la justicia social. Este proyecto de ley establece mecanismos claros para que las instituciones del estado, como el sistema DIF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las instancias de justicia, actúen de manera coordinada y eficaz. Estas infancias deben recibir atención psicológica, médica y educativa inmediata. Además, protección jurídica durante todo el proceso relacionado con el feminicidio de sus madres. La legislación debe ser un escudo que proteja sus derechos y un puente hacia un futuro lleno de oportunidades. Compañeras y compañeros diputados, según un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres, cada feminicidio deja en promedio 2.2 menores en estado de orfandad. Estas cifras no son números fríos, son historias de vida marcadas por el dolor y el desamparo. Por eso necesitamos leyes que los reconozcan, que los protejan y que les ofrezcan las oportunidades y las herramientas para superar esta dolorosa tragedia. Quiero agradecer también el apoyo del presidente Jorge Zanen y de mis compañeras que integran la Comisión de Justicia por trabajar y dar seguimiento a esta iniciativa. Y hoy quiero invitar a todas y todos a que nos sumemos a este profundo análisis para que nuestras decisiones desde este recinto sean un reflejo de nuestro compromiso con quienes más nos necesitan. Esta iniciativa va por las niñas y niños de Quintana Roo, por las madres que ya no están, pero cuyo amor permanece en sus hijos. En la décima octava legislatura se legisla con humanidad y con justicia social. Es cuanto. Muchas gracias.